No seas tan necia y vende tu negocio al conde y ya está. ¿Quién no? Nuestro amigo tiene cáncer. Te puedo hacer ganar mucho más dinero. Hay que invertir a lo bestia. Sofía está embarazada. Vas a ser abuela, mami. Ya, cuéntame que estás de tan buen humor. Porque se acabaron mis problemas, Antonio. ¿Qué haces hablando con la hija de Miguel Aguilar? No veo que tenga nada de malo que hable con ella. No quiero que vuelvas a hablar con el ex congelado. Pues tú no vas a decidir con quién puedo hablar y con quién no. ¿Por qué no te quedas a pasar una temporada aquí con nosotros? Pues, muchas gracias. ¿Qué estás tramando con Dylan Harrison, mamá? La licorera se está hundiendo y Dylan es mi única tabla de salvación. Josefina se encargó muy bien de encubrir su verdadera identidad. Aquí tenemos a la primera víctima de Josefina. Y después matarlo como a Benjamín Zambrano, ¿no? Esta vez el cáncer nos hará el favor de acabar con él. Yo también tuve alguna vez un amor así. Mariana. Mariana, le diría que qué sorpresa verte aquí, pero mentiría. Sé muy bien lo que estoy viendo, Lucrecia. Yo sé cómo le brillan los ojos a Joaquín cuando está cerca de ella. Como si se conocieran de toda la vida. Alguien muy cercano a ti es tu padre. Él murió de una manera muy trágica. Él murió de un infarto. A tu padre lo envenenaron. No sabes lo feliz que me haces, Dylan. Vas a estar de lo más a gusto aquí en la hacienda. Huelga. No, nada. Felipe, que necesita el teléfono. Claro que sí, Dylan. Aquí te espero. ¿Qué te pasa? Dylan acaba de aceptar venir a pasar una temporada a la hacienda y tú me gritas con esos malditos modos. Necesito explicaciones, mamá. Ya hablamos de esto, Felipe. Dime la verdad. ¿Envenenaste a mi padre? Señora Violeta. Hola, querida. ¿Cómo estás? ¿Sabes si mi marido está en la oficina? No, no sé. Pero si quieres, pregunto. No, no, no pasa nada. Yo después me la encuentro a él. ¿Qué te pasa? ¿Puedes regresar a tu trabajo tranquila? ¡Te hice una pregunta! Contesta. Es imposible hablar contigo cuando te pones así. Me voy a la licorera. Tú no sales de aquí hasta que me respondas. Debería darte una bofetada por insolente. ¡Haz tu lado! Felipe, estamos llenos de problemas. Rodeados de gente que nos quiere lastimar. Por favor, no peleemos entre nosotros. ¿Qué? Felipe, me estás lastimando. Suéltame. 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 ¿Me envenenaste a mi papá como lo hiciste con Benjamín Zambrano? ¡Mira y lo mataste! Tu padre era un borracho bueno para nada que nos iba a arrastrar a la miseria. Y sí, lo envenené. Yo lo envenené por ti para que vivas como vives ahora. No se ve el cabello, ¿verdad? Increíble trabajo, chicas. Gracias. Gracias. Hola, Maydalín. Hola. Hola. ¿Y ese milagro qué haces aquí? Oye, esto está de película, ¿eh? Pues es una película. Cuánta gente, cuántos dulces. La verdad, son los mejores. ¿Y entonces a qué viniste a verme hasta aquí? Pues me vine a despedir. Ya voy a dejar el Palacio del Conde. Pero, ¿por qué te vas? No te vayas, quédate. Me tengo que ir, ¿sí? Yo soy así. A mí no me gusta echar raíces y me gusta andar de aquí para allá. Pues así soy yo y así siempre he sido. Y, pues, me quiero despedir. A ver, a ver, señores, por favor, ¿qué rayos detiene esta producción? ¿Quién es? Todo el día se los doy la luz. Cayetana, por favor, al set. Sí, señor. Ya va, ya va, ya va. Te tengo que dejar. Por favor, vamos a echarle ganas, señores. Ricardo Sánchez, Ricardo Sánchez. Mucho gusto. Por favor, vamos a echarle ganas. Venga todos por el mío. Silengan, el set. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Están bien? ¡Ay, llegó el Marqués! Mi marido no está aquí, pero va a llegar en un momento. Entonces regreso después. No, 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 no. Quédate un momentico, Marqués, que necesito decirte una cosa. Digo, a ti no te molesta que te tuteen, no es que a mí las formalidades no se me van muy bien. No pasa nada. Qué bueno. Eh, nada, te quería decir que... Eso, que mi marido es muy cordial contigo, te ha tratado muy bien y todo, pero no sé si sabes que mi marido es un hombre muy peligroso. ¿Y tú por qué me dices esto? No, nada, porque como está saliendo con dolores, que es su hija, mi hijastra, y ahora mismo te acabo de ver por las escaleras con una, bueno, señorita. ¿Yo? Sí, tú. Y no me pongas esa carita de niño bueno de yo no fui porque no te la compro, no te creo nada. Te acabo de ver muy acarameladito con esa señorita. Te voy a dar un consejo, tienes que andarte con cuidado, porque este es el hotel de mi marido y él adora a sus hijas. Y para colmo, tú estás saliendo con la flaquita de dolores. Y si le haces daño, estoy completamente segura de que vas a conocer el mismísimo Satanás. Yo no me sé la... estas frases españolas y esas cositas, pero hay una aquí muy buena que dice que el que no oye consejos no llega viejo. Escuchemos consejos, mami. ¡Súbelo! ¿Estás bien? Cayetana, Cayetana, ¿estás bien? Sí, gracias. A ver, muchachos, ¿están bien ustedes? Acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? No te aprendiste a hacer eso. Pareces un doble de acción. Estas habilidades las tengo de nacimiento porque yo soy de rancho. Ojalá no tuvieras que irte nunca. Todas las noches se metía en mi cama con esa peste alcohol barato. Nos empezó a endeudar. El dinero que yo le conseguí para levantar el negocio lo perdió. Si no hubiera hecho lo que hice, tú y yo hubiéramos terminado en la calle. Felipe. Era mi padre. ¡Era mi padre! Tú era un niño y... Tú me dejaste a huérfano. Te di una mejor vida. ¡Lo hice por ti! ¿A ti no te importa a nadie más que tu ambición? Eres una desgraciada. ¡Eres un egoísta! Yo tenía a mi padre. ¡Mi padre sí me quería y tú me lo quitaste! ¿Cómo pudiste? ¡¿Cómo pudiste, maldita asesina?! ¡Eres un asesinado! ¡Qué asco que seas mi madre! Ojalá que te hubieras muerto tú en vez de él. O que mi papá te hubiera matado. Eres un asesino. Eres una asesina. ¡Terminamos, muchachos! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Muy bien, Cayetana. Gracias por haberme esperado. Después de que me salvaste la vida, no podía dejarte ir así. Entonces, ¿me vas a decir que esa acrobacia y audacia con la que me salvaste la aprendiste en el rancho? Pues, mira, yo soy de rancho, pero todas mis suertes las aprendí en el circo que trabajé en el norte. No paras de sorprenderme. ¿Verdad tienes que irte o... hay otra razón? Pues ya te la dije. Yo no soy de echar raíces. Me gusta andar en movimiento. Aunque no me lo creas, te voy a extrañar. He llegado a tomarte cariño y te considero un verdadero amigo. Pues, ese es el problema. ¿Cómo? Nada, olvídalo. ¿Quieres ir a dar una vuelta? Me voy a cambiar. ¿Me esperas? Aquí te espero. Quédate un rato aquí. Muévete así, así. Báilamos sin parar. Báilamos sin parar. Quédate un rato aquí. Qué alegría conocerte, muchacha bonita. Me llamo Mariana Zambrano. Mucho gusto. Me llamo Alejandra. No podría sentir por nadie lo que siento por ti. Podría quedarme aquí para siempre entre tus brazos. ¿Quién está ahí? ¿Quién está tan distante? Hoy no sé quién soy, no soy yo. No es mi voz. No hay miedo alrededor. Déjalo. Déjalo. ¡Estoy ocupado! ¿Tan ocupado como para no saludar a una vieja amiga? Mariana, perdón. No quería yo... No, 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 no importa. No se preocupe. ¿Le molesta que haya descubierto el lugar secreto del que me habló? No. No me molesta. ¿Se siente bien? Sí. Sí, sí, está bien. ¡Emilia! Quiero decirte que no he dejado de pensar en ese momento. Y me muero por repetir ese beso. No pienso fingir por un minuto más. Y si me empujas hoy, me vuelvo a levantar. Y solo escúchame, ya no hay vuelta atrás